¿Qué ha sido una experiencia única como futbolero? La verdad ha sido una experiencia única como futbolero. Yo creo que he llegado a uno de los sueños más grandes que he tenido, que es trabajar para el fútbol y para una selección nacional. Entonces yo creo que he cumplido con mi objetivo laboral. Obviamente tengo muchos más, pero creo que estoy en el lugar adecuado para seguirlos cumpliendo. Siempre debemos estar en constante aprendizaje, en informarte muchísimo, porque hay muchas actualizaciones ahora en nutrición deportiva y eso es lo que estamos haciendo ahora con el departamento médico. Lo más bonito yo creo que es el poder compartir con muchísima gente, con muchísimos jugadores, con las jugadoras chiquitas, con los jugadores chiquitos y ver cómo de una categoría van subiendo y eso es muy satisfactorio porque tú les vas enseñando, en mi caso, cómo deben alimentarse, por qué se les da tales cosas, por qué se les da tales vitaminas. Y eso cuando están en la mayor, cuando están en categorías mayores, pues ya lo hacen sin que uno les esté exigiendo. Mi sueño es poder seguir acá muchísimo tiempo más. Sí me veo aquí formando un grupo, no solo de un nutricionista, sino de más nutricionistas que me puedan ayudar a seguir los procesos, como tú dices, de cada selección. Hola, soy Diego Jiménez, nutricionista de la TRI y estamos unidos por la misma pasión.